Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en la isla de desafío extremo 2024, se siente la tensión porque todos sabemos que la final está a la vuelta de la esquina. Y hoy se juega la oportunidad de ganar esos impresionantes 200 mil pesos. Les cuento que he estado leyendo sus comentarios y hay opiniones divididas sobre quién debería ser el eliminado. Algunos quieren que sea Natalia, otros prefieren que salga Adrián y hay quienes están furiosos con Bacanda por eliminar a Angélica de manera un poco dudosa. Así que, antes de seguir, déjenme saber en los comentarios a quién quieren que eliminen hoy. Desde el inicio del programa, hemos visto un montón de emociones, eliminaciones, lesiones y un esfuerzo increíble de los que siguen en la competencia. Un aplauso para Adrián, Bacanda, Natalia y Uriel. Todos han luchado con todo y se merecen estar aquí. Pero, como saben, la competencia es dura y hoy hay que darlo todo para ganar la salvación y evitar la eliminación. Además, estoy emocionado por la dinámica que les traigo. ¿Qué tal si me dicen en los comentarios quién creen que será el eliminado hoy? Vamos a poner a prueba sus habilidades de análisis. Así que, cuando revele quién salió, quiero ver cuántos de ustedes lo acertaron. Ahora, después de una serie de duelos intensos, parece que Uriel será el que se despida hoy. Para algunos, esto será una sorpresa, y para otros, quizás no tanto. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Era Uriel el que debería haber salido, o preferían que fuera otro? Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.